Quiero comunicarles que aparte de que todos estos malvivientes se toman el atrevimiento, somos señoras grandes, llevamos a nuestras hijas, las otras mamás llevan a sus hijitos y no podemos hacer nada que ya nos están diciendo palabrotas y ya se pasan, ya se pasaron del límite. Le avisaron a la policía, llevaron, según la presidenta, llevó el pedido para que se presente, los retire de ahí, pero no tenemos solución a nada. Ya es imposible trabajar ahí, no tenemos otro lugar. Ustedes están haciendo actividad física varios días a la semana. Sí, son los martes y jueves, cuando queremos practicar vamos miércoles, porque los viernes son los que tenemos los eventos. Aparte, trabajamos mucho por ese poli, hicimos un horno a pulmón, ese horno meten todas sus cosas que, por Dios, el otro día se entraron unos a dormir ahí, yo digo, no puede ser, ya se han pasado, hacen sus necesidades, juntan perros, pero tienen colchones, ropa, ya han hecho su fogata, quemaron toda la vuelta del escenario del polideportivo. Ya no se puede trabajar así. Estamos organizando una reunión para el día lunes a las 7 de la tarde y queremos avisarles a ustedes también para que vengan a ver las cosas que se ve aquí en este poli, lo que antes no había. Y justamente pintamos, arreglamos el poli y viene otra gente que viene a chupar, viene a ensuciar el poli, porque esto no estaba así. Así que ahora se hemos puesto de acuerdo con la gente del barrio y lo que más vale es que vengan las hachas rosas, que vengan todas, porque este es un tema muy serio ya. Gracias.